Hermanos hoy es 15 de marzo y hemos llegado al tercer domingo de la cuaresma el evangelio según San Juan en el capítulo 4 nos presenta el pasaje de la samaritana es muy largo el texto por eso no lo leo pero si lo comento con usted todos conocemos cómo Jesús llega al pozo de Jacob en Sicar era casi el mediodía tenía mucha sed había una mujer que sacaba agua del pozo Jesús se acerca y aquí comienza la historia bella mujer dame de beber la respuesta de la mujer porque conocemos la historia es fuerte como tú que siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana porque los judíos y samaritanos no se llevaban por motivo de culto de fe de templo los samaritanos tenían su templo y los judíos también su templo en el corazón de Israel sin embargo Jesús comienza a explicarle a esta mujer con palabras bellísimas que llegará el momento en que no se dará culto ni en este templo ni en aquel sino en espíritu y en verdad en el corazón interiormente Jesús le dice a la mujer tú vienes a sacar agua todos los días al pozo yo tengo un agua que aquel que la bebe nunca más tendrá sed esto atrajo la atención de la mujer cuál es esa agua para que yo la beba Jesús le responde con otra pregunta ve a llamar a tu marido ella dice no tengo Jesús le dice no mientes en eso porque has tenido cinco y el que ahora tienes tampoco lo es la mujer intuye que no está hablando con un hombre común y corriente sino con alguien que conoce el corazón humano que lee el corazón humano luego Jesús profundiza más al final le revela que el agua del que él está hablando no es agua de pozo es el mismo es su palabra yo soy el agua viva esta mujer al final cree en Jesús se da cuenta que ha revelado los secretos de su corazón y que conoce su vida y que el agua de la que habla Jesús es su palabra y es la capacidad que él tiene de transformar la historia y la vida humana es el momento en el que la mujer da testimonio y corre para decir a los samaritanos me he encontrado con un hombre que ha revelado todos los secretos de mi vida acaso no será el mesías lo más bello es el final de este evangelio Jesús se queda dos días con los samaritanos y al final ellos le dicen a la mujer este si es el mesías no lo creemos por lo que tú has dicho de él nosotros mismos lo hemos visto lo hemos escuchado y damos testimonio de que él es el hijo de dios sólo Jesús es el agua que da la vida Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia y a menudo como dice el profeta isaías nosotros cometemos un error vamos a buscar agua en cisternas agrietadas que no tienen agua y no vamos a Jesús a menudo buscamos la vida donde no hay vida sabemos que la vida está en la eucaristía en los sacramentos en la iglesia pero seguimos insistiendo en buscarla en experiencias superficiales que sólo vacían el corazón y crean angustia en nuestra propia existencia humana el agua viva es Jesús nada ni nadie puede sanar nuestro corazón nadie puede sanar las heridas de nuestro corazón sino sólo Dios si confiamos en él si creemos en él entonces es cuando cambian las cosas estamos en el tiempo de la cuaresma y en este domingo maravilloso dedicado al tema de la samaritana Jesús se nos presenta como la gran solución a la sed que ahoga aquellos hombres y mujeres que por no conocer a conocer a Dios viven en miedo en depresión en angustia y en deseos de morir Jesús hoy viene a nuestro encuentro y dice el que sacia tu sed de angustia y de miedo y tu sed de felicidad y de realización soy yo soy el agua viva señor Jesús sacia nuestra vida sana las heridas de nuestro corazón sólo tú puedes llenar nuestra existencia sólo tú puedes transformar nuestra vida y darnos un corazón nuevo bendícenos y que este domingo de cuaresma sea un domingo de luz y de bendición así sea y y y ¡Gracias!